¿Qué es el señor César Camacho Quirós? ¿Qué es el señor César Camacho Quirós? El sentimiento de los mexicanos que estamos muy preocupados por sus ligeros cambios y por los pequeños matices que conservan esta parte social que no le veo por ningún lado, pero el señor sí se lo ve porque le tiene que hacer la barba al presidente de la República por ser él el presidente de su partido político. Si supiera, si entendiera, si tuviera la mínima inteligencia para darse cuenta de la magnitud de sus tonterías, el presidente nacional del PRI estaría avergonzado de presentarse así ante los medios de comunicación. La problemática de la propuesta hacendaria es muy, muy profunda y es muy dura y muy difícil. Sectores que hoy, desafortunadamente, no tan mediáticos como otros, siguen emproblemados en lo que sería una propuesta fatal. Y le quiero decir al señor César Camacho, para que se lo enseñen, ¿sabe César Camacho Quirós que hay una iniciativa para ya no hacer deducibles a las pensiones privadas en el sistema privado de pensiones? Bueno, ¿sabes que existe un sistema privado de pensiones? ¿Y sabes que al no hacerlos deducibles, los sistemas privados de pensiones podrían desaparecer y con esto alterar una bolsa de 400 mil millones de pesos? ¿Sabes lo que son los sistemas privados de pensiones? ¿Sabes lo que es la no deducibilidad? ¿Sabes lo que son 400 mil millones de pesos? ¿O no tienes la más recóndita idea? ¿Sabes, César Camacho Quirós, lo que es la deducibilidad de las reservas monetarias en las instituciones de seguros? ¿Sabes que cuando no se hacen deducibles, esto podría hacer que en los próximos tres años el 70% de las compañías aseguradoras en México podrían desaparecer gracias a tus sutiles cambios en la reforma hacendaria, tienes la menor idea. Y desafortunadamente, quienes no tienen la menor idea, creen que pueden decidir por México. Es una afrenta a la sociedad mexicana, a las instituciones que con tanto trabajo han hecho todo para ahorrar y para hacer masas monetarias que hoy apoyan a México. Si desaparecen esos dos rubros sencillitos, César, que tú los tomas como mínimos porque no los entiendes, porque no los has visto, porque no tienes la menor idea, te podrías, suponiendo sin conceder que tengas conciencia, dar cuenta de lo que desafortunadamente ignoras. Y esto me lleva al lamento de saber que gente como tú está en donde está. Ojalá y te hicieras a un lado y dejaras de perjudicar con tus sandeces. Música Gracias por ver el video.